Génaro, Expocom 2020 viene con una notición. Contame. Este año tenemos el auditorio y los chicos de DEMA van a estar dando capacitaciones. ¿Querés contar una? Bueno, una es una aplicación que se llama Experta y se va a hacer para los instaladores. Y la otra se llama Librería BIM y te da la posibilidad de construir en tres dimensiones. Entonces vos vas eligiendo qué querés poner.